Un hombre ejecutado y envuelto en una frazada azul fue encontrado en una vía pública de la población de Singio, municipio de Álvaro Obregón. De acuerdo con las autoridades, el fallecido estaba atado de pies y manos, además yacían las cercanías de la glorieta Emiliano Zapata. Los vecinos del lugar hicieron un macabro hallazgo e inmediatamente avisaron a la policía local. Posteriormente, patrulleros acudieron hasta el sitio, confirmaron la situación, delimitaron el perímetro y solicitaron intervención de la Fiscalía General del Estado. Los elementos de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen llegaron a dicha ubicación e iniciaron las investigaciones respectivas después de trasladar el cadáver a la morgue para la práctica de la necropsia de rigor.